Hey, ¿qué pasa chavales? Estamos aquí en la segunda preparatoria del atraco que... bueno, que esta era la última preparatoria que subí. Bueno, esta es la continuación, la segunda preparatoria, y es la de fuga de la cárcel. Y bueno, estamos con un giri un poco retrasado, ¿vale? He guardado el vídeo de... o sea, el vídeo de antes no lo voy a subir porque el giri moría repetidas veces y es aburrido. O sea, vale, me... What the fuck? Sácalo. A por culo. Así sí. Bueno, pues es el giri que se metió detrás del coche y que failé a cada dos por tres. He hecho a failar ahora otra vez, y lo veréis. Seguramente, hombre, no creo que pase de este vídeo ya. Y bueno... Macho, hostia, ojalá, ¿eh? Porque es hasta la polla de esta persona ya, tío. Sí, está guardado, pero lo subiré como un atraco... o sea, lo subiré como una preparatoria fail o algo así. O simplemente subo... o sea, lo recorto y subo el flip, si quieres. Que fue el triple flip, ¿eh? O sea, fue... 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 fue el triple flip, creo que hago. Bueno. What the... Vamos. Ole. Vale, la escolta era... la escolta, la escolta. A ver si... bueno, le voy a disparar al del bus. Vale, muerto. Tranquilo, tranquilo, está muerto. Tranqui, tranquilo. Sí. Mátalo, mátalo. Va a morir uno. ¡Joder! ¡Joder! Es que... es que... es que... no tiene cabeza. No tiene cabeza. No tiene cabeza. Es un ser inerte. Es inerte, tío. Es que... ¿Cómo sale afuera en medio? Es... es... es como si estás en medio de una puta guerra. Estás oyendo disparos y te pones a bailar una jota en medio del campo de batalla, tío. Es lo mismo. Cámonos de su puta madre, en serio, eh, tío. Es que es el mismo tonto de siempre. Joder, es el mismo... Es que es el mismo tonto de siempre, además. Es que no es otro. Si fuera el otro, dices tú... Hombre, pues aún tiene un pase. Pero es que este... Es que es tonto. ¡Tonto! Es que es tontísimo. Hostia, tú empiezas fuerte ya con un puto RPG, eh. Joder. Mira, te... voy a llevar yo el coche. Así bajas y... Y ya matas tú a la escolta, ¿te parece? Ah, por culo, eh. Perfecto. No condujo de camino como tú, pero bueno. Alguna paña, ¿eh? Mira, a mí también me salen, pringao. Ya. 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 Ya está. Vale Vale Equípate una pipa o algo Ya Si, si, tranquilo Dispara Vete disparando ya Perfecto Bájate ya Bájate ya Bájate ya Bueno, tío Corre Corre, tú corre Va a morir Yo creo que está en el suelo Pero bueno Corre, tú corre, tú corre No mires atrás Vale Lo que acabo de hacer Fue muy prueba What the fuck ¿Qué haces? Quédate por ahí, eh No te muevas Salve a un coche de policía cerca ¿Te libraste ya? Vale, tío El pavo este Está aquí conmigo De puta madre Vale, no No, no me libré Me volvieron a perseguir Tengo que librarme Espera, eh Épico Vale, vale Estoy lejos ya A ver si Joder O sea O sea Me he librado ya Vigila que los Vale, estoy ya, eh Ah, no, no Me siguen persiguiendo Vale Ya está No, no Me siguen persiguiendo, eh Creo Espera, espera Espera un momento Espera un momento Vale Yo ya estoy, eh Ya lo desviste Oh Tienes que ver Ese flip que hice ahí, eh Hazme caso Espera, ¿no te tiras a dónde? Sabes que lo persiguen otra vez Creo, ¿no? Y a mí también Qué asca da la policía En este juego, tío Pero solo tengo una estrella No te rayes Eso es nada ¿Tú qué? ¿Cómo andas? ¿Con un pavo? ¿Qué pavo? Vale Protégelo con tu puta vida Que ese pavo es tonto Vale Ahora creo que solo quedo por liberarme yo Así que Al lío Sí, sí Estoy yéndome al quinto coño, eh Ahora vamos Joder Para los arbolitos De mierda Corre En cuanto me libre de la policía Sí, sí Sí, sí Ya, ya, ya Tranquilo Ya, ya está Fue culpa mía Porque se me metió un coche de policía en medio Y choqué con él Entonces me metieron una estrella Y ahora tengo dos por huir O sea Prácticamente ya estoy, eh Estoy lejos de ellos a muerte Ya estoy, eh Sube al bus de la prisión Me dice Perfecto Joder A pesar de lo tonto que es el guiri Oyes, eh Oh Nice We'll hold on to this for you Yo plata Bueno Y el SA platino Lol Lol Si es un Si es un huevón Que no se va a jugar Lo que me cuentas Tío Esto es un chiste, ¿no? Triple Bueno, chavales Nos vemos en la siguiente preparatoria Chao Despídete Triple Capullo Adiós